Lamentablemente el mundo de la música ha perdido a uno de los más grandes. La legendaria agrupación chilena Los Ángeles Negros dieron a conocer que lamentablemente su fundador Mario Gutiérrez había partido de este mundo. Los hijos del guitarrista dieron a conocer a través de redes sociales en la cuenta oficial de Los Ángeles Negros, despidiéndolo con un emotivo mensaje, en el cual recordaron lo mejor de este músico. Por si fuera poco, unas cuantas horas después lamentablemente también se dio a conocer que su esposa Catalina Álvarez también había perdido la vida. Mario Hernán Gutiérrez Contreras fundó Los Ángeles Negros en 1968 en San Carlos en Chile. Esta agrupación tuvo muchísimo éxito en su país, así como en México por la gran contribución que le dieron a la música. En la cuenta oficial de Los Ángeles Negros en Facebook se puede leer el siguiente mensaje. Queridos amigos, fans y seguidores de esta leyenda llamada Mario Hernán Gutiérrez Contreras, fundador de Los Ángeles Negros, guitarrista e insigne de esta emblemática agrupación chilena, jamás reconocida en su magnitud en su tierra chile. Agrupación fundada en San Carlos Marzo de 1968 ha elevado su vibración a lo más alto al encuentro del Señor. Elevemos una sentida oración para que su transición sea ligera y sea recibido con un coro de ángeles celestiales para su eterno descanso. Mario Andrés Gutiérrez Herrera, Fabian Ismael Gutiérrez Herrera, hijos de este inconfundible sonido, agradecen a todos por el apoyo recibido por tantos años. Papito, nosotros tus hijos, nueras y nietos te damos un agradecimiento eterno por habernos elegido ser tu descendencia. Vuela alto y que tus aplausos merecidos te acompañen. Ya nos volveremos a encontrar. De acuerdo con el portal ADN Chile, el fundador de Los Ángeles Negros partió de este mundo tras presentar síntomas del padecimiento mundial, mismos que se complicaron como consecuencia de la diabetes que él padecía. Aunque oficialmente se desconocen las causas de la pérdida de su esposa, Catalina, este lamentable suceso fue confirmado por el sello Universal Music México, ya que a través de su cuenta de Twitter escribieron. Lamentamos la pérdida de Mario Hernán Gutiérrez Contreras, fundador, director musical y guitarrista de la agrupación Los Ángeles Negros, así como el de su esposa Catalina Álvarez. Nuestras sentidas condolencias a familiares y amigos. Varios medios de comunicación para este momento han asegurado que Catalina también partió debido a este padecimiento. A través de redes sociales, la Sonora Santanera también quiso emitir un comunicado, lamentando que partió el fundador de esta agrupación, grupo con el cual afortunadamente ellos pudieron participar en varias ocasiones. A través de redes sociales, la Sonora Santanera escribió. La Sonora Santanera se une a la tristeza que embarga a su familia por la sensible pérdida de Mario Gutiérrez, integrante y fundador de Los Ángeles Negros. Lo recordaremos siempre como a un gran ser humano. Logró trascender internacionalmente por más de 50 años con su música romántica. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Además de cosechar una gran amistad. Tras dar a conocer la pérdida del guitarrista, muchísimos fanáticos y seguidores se han sumado a su despedida. Pues una de las cosas que Mario hizo posible es que esta agrupación chilena recorriera todo el mundo con su música. Con esto ellos se pudieron posicionar internacionalmente. La pérdida de Mario Gutiérrez y su esposa se produce a poco más de cuatro meses de que Luis Luchito Astudillo, baterista de la agrupación, también partiera de este mundo. En su momento, a través de su cuenta de Instagram, la agrupación escribió. Con profundo malestar debo comunicarles que nuestro querido, muy querido amigo y compañero, hermano de casi toda la vida, Luis Astudillo Luchito perdió la vida hace unos momentos. Que Dios lo tenga en su santo reino. A su señora e hija, sepan que no están solas. Él vivirá con nosotros por siempre. Los Ángeles Negros pudieron tener tanto éxito a lo largo de su carrera, debido a que se distinguían por combinar diferentes géneros musicales, como boleros, balada y rock. Esta banda consolidó su éxito en las décadas de los 70s y 80s. Temas como Despacito, Déjenme si estoy llorando y Volveré, pudieron ganarse el corazón de todos los mexicanos. Pero no fue hasta 1982 que la agrupación definitivamente empezó a radicar en México. De hecho, para el 2018, ellos pudieron celebrar su aniversario número 50, con un gigantesco festejo en el Teatro Metropolitan de la capital azteca. Lamentablemente es una pérdida muy grande para el mundo de la música. Por eso nosotros, aquí, en el Muro de la Fama, queremos conmemorar la pérdida de Mario Gutiérrez, fundador de Los Ángeles Negros. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Además, como siempre, recuerda ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.